¿Qué es el partido de la República Dominicana? Parece ser que todos los partidos de República Dominicana tienen conexiones, tienen vínculos con el Bajo Mundo. Y hay que decir las cosas como son. Ya a estas alturas es más que evidente que existe la preocupación en el partido de gobierno de que para las próximas elecciones los partidos de oposición hagan lo mismo que hizo el PRM en el 2020. Que tuvo que permitir, señores, que personas conectadas con el mundo de la venta de sustancias ilícitas dieran un paso más allá de financiar a un candidato. Sino que se fueron a ser ellos los propios candidatos. Recientemente Rubén Vichara se destapó con una perla diciendo que siempre el PLD le ha enviado sus candidatos a la embajada norteamericana para que los depure. Y también tenemos que preguntarle al gobierno, Bueno, bueno, entonces ustedes están mandando ahora candidatos o listado de precandidatos para que la embajada no los depure. En el 2020 no lo hicieron. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque sabían los macos, un buen dominicano, que andaban por ahí. Miren, ¿por qué hablé de vinculación en todos los partidos? ¿Por qué ahora, por ejemplo, citemos un caso particular? Ramón Tolentino habló de un dirigente de la fuerza del pueblo en la romana que no es que él está vinculado al bajo mundo, no, no, no. Es que ese señor, según dice Ramón Tolentino, es un representante del bajo mundo y que ahora está corriendo como aspirante a nivel municipal nada más y nada menos que por la fuerza del pueblo. Esto es interesante porque este tipo de ruidos no le conviene a un candidato que en el pasado reciente, apenas el 2016, tuvo que desistir porque se le vinculó a quien era para entonces quizás la más importante figura del mundo de las sustancias ilícitas. Me refiero al señor Quirino, ¿no? Entonces, tener a la fuerza del pueblo hoy día sonando con ese tipo de escándalo, lo que hace es precisamente revivir ese expediente. Sabemos, y no somos ingenuos, que ese fue un asunto a mente político y también sabemos que quien le trajo a ese señor a Leónel Fernández fue con todo el cariño del mundo José Ramón Peralta. Lo que no se puede precisar, siendo honestos, es si Danilo Medina estuvo todo el tiempo consciente de eso, es si Danilo Medina le dio su consentimiento a ese plan. Eso quedará ya como un enigma de la historia. Ahora, lo que sí se puede asegurar es que sectores directamente vinculados a Danilo, encabezados por José Ramón Peralta, fueron los que se encargaron de hacer esa vuelta, como se dice en buen dominicano. Pero ahora tenemos, según Ramón Tolentino, que incluso le llamó la atención a César Fernández y sabemos por qué lo hizo. Lo hizo porque él sabe que César Fernández, entre otras cosas, es una persona muy allegada a Leónel y de repente tener, tener, oigan bien, un candidato a lo que sea, en este caso un regidor supuestamente vinculado, o no vinculado, sino que es el zar, el patrón del mal de la romana, ese señor, es un asunto que nos lleva a pensar que no hay forma en la cual la política dominicana se disocie de elementos de ese mundo. Parece ser, parece ser que ese tipo de aportes no cae nada mal. Yo dije en una ocasión que la moral con la cual nos regimos nosotros no es la misma que impera a nivel político y que con toda seguridad usted y yo quizás tengamos mucha, mucho rechazo a ir de aquí a allí con un capo, pero a nivel político no tiene por qué ser así. Y también dije, miren, eso de enviar candidatos a depurarlos, no se fíen, eso es básicamente una forma de tratar de ponérsela difícil a la oposición. Por ahí es que anda el tema. Ahora, tener un candidato a regidor en la fuerza del pueblo, que es un partido que aunque a muchos les cueste trabajo creerlo, se vende como algo fresco, lo que hace es recordarnos que aún no hemos logrado que la política dominicana se separe totalmente del mundo aquel del capital de la venta de sustancias ilícitas. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedon te regala pa' tu bolsillo un millón. Y es de Lotedon. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Parece ser que Domingo Contreras no irá a la alcaldía como candidato si no es a través de una alianza. Y digo esto porque es muy difícil usted hacerle cara a Danilo Medina como lo acaba de hacer Domingo Contreras. Porque Domingo habló de la necesidad de hacer una alianza. Él no dijo yo voy solo con una alianza. No lo dijo. Pero caramba, señores. Ya con la insistencia de que tiene que darse una alianza aún a sabiendas de que Danilo Medina no quiere eso aún a sabiendas de que Charlie Mariotti tampoco lo quiere que el propio Abel Martínez tampoco quiere una alianza es básicamente hacerle frente a esa postura. pero ¿qué lleva a Domingo Contreras a hacerle frente a esa postura de no alianza? Él no lo hace a lo loco. Él tiene un interés. Y es evidente al menos se me hace evidente a mí que Domingo apuesta por una alianza específicamente con la fuerza del pueblo y entonces correr por la sindicatura procurando ganarla de manera definitiva. Eso me dice a mí también que psicológicamente Domingo Contreras no aguanta otra derrota. Perdió en las internas en una ocasión que corrió contra Roberto Salcedo pero también perdió siendo el candidato legítimo del PLD en el 2020 frente a Carolina Mejía que esto se da dicen muchos fruto de un acuerdo que a su vez se ejecutó entre el entonces presidente Danilo Medina y el exmandatario Hipólito Mejía. Solo así llegaría a ser según ese ese relato Carolina la actual alcaldesa del distrito. Pero en el caso de Domingo Contreras queda más que evidente que él quiere apostar a una alianza con la fuerza del pueblo pero la pregunta del millón entonces es ¿qué van a hacer con Rafael Paz? De quien el amo y señor de ese partido que es el senador por San Juan Felipe Bautista dijo que ya la fuerza como tal decidió que el candidato a síndico tenía que ser Rafael Paz y es importante que lo diga para la tranquilidad de Rafael Paz Felipe Bautista porque el senador por San Juan es una persona de influencia innegable en Leonel una influencia tan poderosa que fue la causa por la que la familia de Castillo tuvo que romper con el expresidente sobre todo sobre todo la figura de Vinicito pero señores Domingo Contreras todo pinta a que solo sería candidato alcalde vía una alianza vamos a ver vamos a ver decirle luego a Rafael Paz que tiene que ceder esas candidaturas algo que yo veo muy difícil sobre todo porque ya el propio Felipe Bautista dijo que quien iba era precisamente Rafael Paz como candidato alcalde por el distrito nacional Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829 741 3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño filmico contáctanos en el 829 741 361 y vamos allá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel entonces como país ya tiene la certeza de que ese negocio despachó lo que dice que despachó que facturó a través de la aplicación es un voto de confianza que doy yo y que da pedido ya entonces tú ves que puede haber inclusive hasta contubernio entre el repartidor y el negocio al negocio no le conviene porque desde que se corra la boca ese negocio todo lo que piden se roba se le cae pero hay manejos entonces donde quien yo voy quien vela por mi por el usuario porque al final quien está perdiendo dinero soy yo porque el negocio despachó y cobra el repartidor se roba o no se robe o entregue o no entregue cobra y de quien cobran todo es de mi que cobran todo porque el pedido ya gana un porcentaje de mi dinero el negocio se gana el dinero que yo gasto comprándole y el repartidor se gana su cuarto también de mi dinero al final quien cuando pasa una vaina mal quien termina jodido es el consumidor ahora quien defiende al consumidor en ese tipo de negocio cuando tú vas a un restaurante tú tienes el restaurante ahí y tú tienes tu factura y si o si no y tú puedes reclamar ahí mismo pero si yo pido una pizza y me llega y me llega un cartón untado de sal aquí yo le reclamo si yo llamo a la pizza y yo le entregue bien al repartidor y el repartidor no yo le entregue su piso a usted a pedidos ya que se supone que pedidos ya y esas empresas deben de tener un digamos un buzón de eso porque por ejemplo en Hugo cuando me faltó un litro de leche yo tomé la foto de la vaina ahí y desde que mandé la foto inmediatamente me mandaron la leche y es más hasta me mandaron un regalito entonces yo creo que si eso se regula debe de funcionar correctamente y sobre todo regular y depurar muy bien a los repartidores porque como dice Mario una bola de delincuentes que aprovechan y de repente tu carro ya no tiene un retrovisor y te fueron a dejar un hamburgues pero se fueron con los 150 que le pagó pedidos ya y se fueron con un retrovisor y comiéndose o comiéndose el hamburgues se llevaron el retrovisor aquí abajo y la hamburguesa acá abajo y se estacionan por ahí de todo de todo este desastre he aprendido dos cosas primero que Hugo va a pagar aquí patrocinio en este en este espacio gracias a Fernando González y segundo lugar que los lo despedido ya los repartidores de la circuncisión número 2 no van a votar por Mario por ciento candidatos regidos por ciento candidatos regidos y entonces nos reclaman por el consumidor en contra olvídate de esos 300 votos porque son 300 que trabajan ahí no 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 pero yo no estoy hablando en contra de todos los repartidores yo estoy hablando directamente en contra de los delincuentes de pedidos ya de pedidos ya que están medidos de los repartidores pero que son delincuentes no yo dije todo pero no todos los que estaban ahí vandalizando eso ellos son todos los delincuentes coño bueno bueno esto es la quinta pata señores somos como un delivery todo rápido todo rápido nos matamos por llegar y por cumplir la meta recuerden bueno ya decía José Maracayo pero no está aquí hace días está incumpliendo el contrato Mario Herrera Fernando González Edwin Cruz recuerden darle like activar campanita comentar pedidos ya también lo hagan los repartidores Hugo también y véndanse y bueno todo eso adiós